¡Me muero, amor! ¡Vean, todo de vida! ¡Amor, todo de vida! ¡Una vida! Ya ni me acuerdo cómo jugar, amor. Yo tampoco. ¿Ya estamos acá? Estábamos como que... Pues me caigo. Mira aquí dice RT, a ver. ¡Amor, me caí! Moriste. Ah, pues creo que quieres ir para allá. ¡Gadgets! ¡Nature! Ah, así es por eso. ¡Mmm, eso no realmente ayudará a nosotros! ¿Si te escuchas? ¡Cuidado con las aguas turbulentas, eh! ¡Oh, mi! ¡From arriba! ¡Están todos tus, Capit! ¡Aparece el avión! ¡Vamos a seguir, amigo! ¡Voy a ir por la derecha! Si quieres ver, dispara a la derecha. ¡Esa! ¡Esa! ¡Tac! ¡Tú no me mandas! ¡Tú no eres mi dueño! ¡Tú eres mi padre! ¡Ahí! ¿Te caíste? ¡Ah, no! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Vienen demasiados! ¿Y si es para allá? ¡Esa es a la izquierda, amor! ¡Esa es a la izquierda, amor! ¡Esa es a la izquierda! ¡Venga, mira nomás! ¡Aquí! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡A la derecha, mira! ¿Cómo saltamos ahí? ¡Ah, aquí hay una cuerda, no? ¡Ah, no! ¡No! Creo que le tienes que dar, mira! ¡Al rojito! ¡Es verdad, es verdad, es verdad! ¿Tú crees? ¡Ah, sí! ¡Se abre una puerta! Ok, ahora sí, puedes seguir Puedes seguir, puedes seguir Puedes seguir, puedes seguir Sí, es que se viene a Nadia y todo, gente No sirve el bot personalizado pero el otro sí ¡Ay, Dios mío! Todo perfecto, dicen Órale, me late La música me pone nerviosa Está como todo muy tranquilo, ¿no? Sí ¿Sí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué? ¿Viste esto? Son abejas No más Oh Ok, a ver Nos están quitando vida de la balsita, ¿eh? Hay que tener que... De la tapita Tienes que pasar... No los puedo matar Tienes que pasar por... Sin que te den No, 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 no No puedo hacerle nada No puedo hacerle nada A la derecha Ahí están bajando Ways Ya la vi, ya la vi Ay, cabrón Dice por acá Fede, ¿qué piensas del Free Fire? ¿Qué haces por tus stars, hermanito? Ahorita leo bien tu nombre Este, pues, ¿qué pienso del Free Fire? No me llama la atención mucho ¡Yiii! ¡No va! ¡Me cebo! No manches, me agarró de frente Me agarró de frente Este, a ver, creo que podemos volar hacia la balsa Mira, mira Ahí vamos, ahí vamos Ahí está Llegué ¿Tú? Venga Es que no manches, me salió de la nada Aquí ¿Pero cómo abrimos esta mierda? Acá, acá, acá Vete más adelante Vete más adelante Acá hay una cosita para pegarle Ok Ya Vámonos Oh, ahí está todo oscuro ¿Qué? Fin Fin Sí, el Free Fire no me llama mucho la atención Entonces no lo he jugado Pero no considero que sea mal juego Simplemente a mí No me, no me llama tanto la atención Mira Mira ¿Estás hermosa? Sí Toda la hermosa El frío puede ser hermoso Pero mejor nos movimos Mira Las luces Vamos Ok, vamos hacia la luz Mira, qué bonitas ¿Son medusas? Medusas Medusas Cody, cambie straight ahead Ay, ay, cap'en Ay, 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 cap'en Ah Ese güey lo manda su vieja Ay, ay, ay Cap'en, cap'en, cap'en Gracias a toda la gente que está llegando Saluditos Bienvenidos ¡Me caí! Se murió Por estar saltando Por aquí ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, disparale Oh No Eso es sobre las medusas, ¿verdad? Sí, pero cuidado Porque pasa algo Mira qué bonitas No, me caí Adiós Adiós Ah, no les pasa nada Nomás brillan más No Espérame, espérame Ah, ¿no pasa nada? ¿No se caen? Ah, ok No Ok, tengo que esperar Que se muevan ¿No se caen? No manches No vienen Ahí viene Dice ¿Jugarías ARK con Nadia? Uno los llama tanto ¿Sí? ¿O a ti sí? No Yo una vez los jugué Y no me llama mucho la atención Sí Los juega a Nadia Y yo también los jugué Un par de veces Pero como que no me No me agradó Porque de repente Somos de jugar cosas Que nadie ha jugado Con excepción De los Resident Con excepción De ese Y del Death by Daylight Todo lo demás Nadie lo juega No, no, no Yo no veo a nadie Jugando al Biomutant A ver No No, pobrecito Mira No manches Las ardillas Este Tienen un ejército De ardillas Y aquí Les dan sus ofrendas No manches Un cadáver De ardilla Ah, sí O de qué Es de mosca No, sí es de ardilla ¿Por qué es de mosca? ¿De dónde le ves la mosca? No sé ¿Dónde te fuiste? Ah, por acá, por acá ¿Dónde dice que somos nosotros? Ah, a ver, acá Acá Somos nosotros criando Un bebé rodeado de ardillas Un cagado Mira aquí una regla Y una escuadra O sea, los cucarachos Hacían de detener de nosotros Uno Escuché tu grito Entrecortado Acá, amor ¿Neta? Sí Escuché ¡Ata! A ver, espera Espera ¿Será que tengo activado El filtro este? No, lo tengo apagado Bueno A ver ¿Y ahora? Pues yo vine para acá abajo Ah No sé si debe ser para acá abajo Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí ¡Qué bonito se ve! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo Dios! Chinguean las ardillas Son cósmicas ¿O qué pedo? ¡No te drogues! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Me morí? ¿Por qué? Porque tenés que saltar A la otra azul Ah, ok, ok, ok Amor, no sé para dónde irme Ay, me fui mal Pues nomás vamos para las... ¡Adiós, Nadia! Ay, con... Mira, ya llegué yo Ahí voy ¡Adiós! Es muy fumado esto, ¿no? ¡Hey, big fella! Chingas es esto ¿Qué diablos es eso? Es una... Es un pez, este... Con bigotes ¿Puedes llamar? Ah, el pez gigante ¿El pez que puede fler? Ah, parece que, ah... Parece que algún tipo de pez de cat ¿Y cómo nos ayuda ahora? Ah, bueno, bueno Pez de cat No es suficiente para comer No, no, no Estoy dando una buena vibe De este hombre Estamos moviendo Creo que está tratando de nosotras No, no, no Es solo es de nadar Es un pez que no Solo estén en su espalda ¡Ah! ¡Te vas de lado! Vete pa' acá, vete pa' acá Gracias No, de nada Si pudieran crear un juego Que personifique su amor ¿Cómo sería? Que personifique su amor ¿Cómo sería? ¿Un juego que personifique su amor? Pues el... Este... ¿El armio es tú, no? Si era bien cooperativa esa madre Si de ayúdame, yo te ayudo Pero... Crear un juego Era su pregunta Si pudieran crear un juego ¿Cómo serían? Que personifique su amor Yo digo que de disparos De narcos Y así Si, algo emocionante Como el arbio es tú No tiene nada que ver con nuestro amor Pero está chido Pero está chido Oh, qué entretenido No tenemos que brincar a otros lados No creo Ah, ahorita, ahorita Cody ¿Es el plan de esconder ¿Es el plan de esconder justo por esa pared? No... No... ¿No vamos a caer al queque, verdad? Sí, había que caer ¿Esto no es mi culpa? ¿Teníamos que saltar a los demás? ¿O no? No creo Yo creo que así iba al juego Porque estaban muy lejos No, 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 no No lo digas mientras duras. Sí. Ok. ¡Kikosi! ¡Eso parece que una ruta de disparo! ¿Qué hay que hacer acá? ¿Puedes disparar? Yo creo. No la entiendo, amor. A ver, yo me voy a poner del otro lado. Pero esta madre, ¿qué hace? A ver. No dejes que lleguen a tu lado los objetivos en movimiento. Apuntar... Ok. Ah, son minijuegos. Listo. No, se escucha con eco porque es el juego con eco, ¿no? Tú también, ¿no? Creo que sí. Están en una cueva. No sé qué hay que hacer. Dispáralo desde el medio. ¿Qué trampa? ¡Ay, caray! Oh, qué trampa. ¡Noo! ¡Suscríbete! ¡Eso es correcto! ¿En serio? ¡Pero casi! ¿Pero por qué tengo eco antes y no tenía eco? ¿En altavoces? ¿Auriculares? No creo. Ah, lo mismo me pasó. O sea, ¿tú no me escuchas con doble eco? Yo lo escuchaba con eco, pero pensé porque estaban en una cueva. ¿Pero me escuchas con eco a mí? No, 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 al juego. Ah, pues entonces yo creo que es la cueva, ¿no? No, porque dicen que el tuyo no se escucha con eco. ¿Entonces qué puede ser? ¿Tal vez algo en opciones? ¿Algo en sonido? ¿Es el juego como eco? ¿Verdad que sí? Es de la cueva, ¿no? Sí, porque si no te lo decían antes, pues entonces no. ¡Eso parece como un elevador ahí! ¡Tenemos que cruzar! Sí, sí, pero... ¡Eso es un golpe profundo! ¿No escuchas tu doble así como, hey, hey, así? No. No, yo no escucho eso. Es que yo solo escucho eso cuando dicen los diálogos los vatos. Porque cuando saltan, solo se escucha normal. No entiendo. ¿Tal vez en sonido? A ver si quieres, pausale y no sé si hay algún... ¿Algún sonido por ahí? Es de la cueva, dicen. Es de la cueva, es de la cueva. ¿Pero por qué dicen que a Fede no se le escucha así? O sea, cuando hablan los personajes sí se escucha, hey, hey. Sí, como si estuvieran en una cueva. Qué raro. ¿A ti no se escucha así? No. Mami, estoy muriendo. Pues igual que salgamos de la cueva y vemos. ¿Cómo se salta acá, amor? Es que, miran, cuando hace, uh, uh, o sea, se escucha normal, pero cuando hablan se escucha con eco. Está raro. A ver, por algo está esto de diferente. ¿Ahí se escuchó doble? Este tipo de ataque de quíral no está demostrado. ¿Qué pido? Sí, se escucha doble. Pero no sé qué sea. O sea, antes no pasaba nada de eso. ¿Quieres que reiniciemos el juego? Y se escucha eco por la cueva, pero yo no escucho. Se hace el eco, se hace el eco de la cueva por efecto de sonido, pero hay como un rebote entre el audio y los diálogos de los personajes. A ver, ese es un glitchazo. ¿Cómo saltamos, amor? ¿Tú no me puedes aventar? ¿No es por la cuerda? Pues intenté ahorita por la cuerda, pero llegué a la mitad. ¿Cómo se hacía para saltar? ¡Ah, no! ¡Ah! A ver, espera. No hay que disparar algo de acá abajo. A esta madre, para que venga. No, ¿verdad? ¡Ah! ¿Y se explotó esto? No. A ver, ahí. Eso. Páraleza. Mames, ¿cómo saltamos doble? A ver. No lo vean. No, tal vez no es por acá, pero ¿quién sabe? ¿Qué dijo en su diálogo? No, no lo escuché. Hay que buscar algo acá atrás, ¿no? ¿Verdad? No, ¿verdad? Acuérdate que había un doble dash, sí es cierto. Con un botón. Con un botón como que... Ah, sí. Era con X. Ah, este. Sí, sí, sí. Sí. Doble salto y el dash. Sí, sí. Sí, era ese. Sí, era ese. Gracias, gracias, gracias. ¿Con X? Ajá, ahí está. Ah, es verdad. También hay uno... Ajá, también hay uno así, este... Con ese giras, así. Ah, sí. Ajá. 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 ¿O quieres reiniciar de una vez? No, pues... No sé por qué se escucha así. Dale, menos. Puedes saltar, ¿eh? Me mataron. Me mataron. Adiós. Puedes saltar también. Doble salto. A ver, déjame poner otra vez este, pero... No creo que sea esto. ¿Sea qué? La capturadora. No creo. No, porque hay ciertas cosas que se escuchan sin eco. Orla 22. Dice Fede, ¿qué al fin es de la FIFA? Ya te había leído. Bueno, Fede, ¿alguna vez irías tirando bola? Ya te había contestado. Soledito es Luis González. Orla 22. Gracias, gracias. ¿Vas a reaccionar a videos de terror? ¿O ya no haces eso? Ya no lo hago, hermanito. Ya no lo hago. No, pues ni modo. Jugemos así y ya después lo reiniciaré. Si no, reiniciamos. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Solo no hay un camino. ¡Están de vuelta con tu caja locura! ¡Oh! Medio, medio. Adiós. A la derecha, a la derecha. Al izquierdo, a la izquierda. A la derecha, a la derecha. A la izquierda, a la izquierda. Y... Eh... No sé, ¿por dónde? ¡Falta! Ahí está, lo damos. No, no hay otra ventana abierta. Está raro. Sí, está raro. Sí, puedo verlo. ¡Vamos a limpiar mi cuerpo! ¡Ay, qué p***o! Yo pensé que era el de la derecha. Y me mataron. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí yo le he disparado a uno. ¿Dónde vas? ¿Qué es este lugar? Ah, no sé, pero... se ve bastante angustia. Se escucha raro. Para mí está el juego. Igual sería como... cerrarlo y volverlo a abrir. Si quieres, la hacemos ahorita expuesta cinemática. Sí. Si quieres, este... A ver, vámonos, si quieres. Salir del menú principal. Sigue. Si quieres reiniciamos. Eh... pero... O sea, cierra tu juego, pues. ¿Sabes cómo saliste? Eh... La neta, no. Dale botón del medio y donde dice este... Ya, ya pude. Ajá. Inicio. Le das el botón que sería del pause. Sí, ya, ya, ya. ¿Ah, ya pusiste? Ah. Sí, ya me salí. A ver, igual yo voy a... ¿No será que se está escuchando el sonido del juego de Fede? ¿Pero cómo se escucharía? No creo. Es que está raro porque... Cuando el mono brinca y hace... Ah, así, normal. Pero cuando tienen el diálogo es cuando hay eco. Yo pensé era porque estaban en la cueva. Tal vez sea un bug ahí medio raro, ¿no? Yo creo que es un bugsito. Ya sé porque Fede comparte audio. ¿Cómo que comparte audio? No creo, no te estoy compartiendo el audio. O a ver, si quieres, este... Inicia tú la sesión. Ponle a jugar online. Yo te lo envié. ¿Sí? ¿Le pusiste pause para enviar el DC? Sí. A ver. Te lo volví a enviar otra vez. Chica, gente, ¿dónde? ¿Dónde entran? ¿Dónde están las invitaciones? En la X abajo. Hasta abajo te sale. ¿En la X abajo? En el menú. Notificaciones. No, si fuera la capturadora, esta canción se escucharía con eco. ¿Me explico? Porque estoy capturando la música del juego. Nunca sé dónde aceptar una... No, no sé dónde. El problema es el puro... Aprieta el menú, la X luminosa. Ajá, sí. ¿Y luego? Hasta abajo, hasta abajo, donde está la campanita de notificaciones. Ahí te tiene que salir que yo te invité. ¿Qué dice notificaciones? No se ha enviado. A ver. Solo le envié. Pucha la Y y después mi nombre, ¿no? Soy Fidel Lobo. Ajá. Y después te debe de aparecer... Me parece desconectado. Pero si le puchas el botón de pause para enviarla. Sí. Porque me tienes que seleccionar y el botón de pause. Sí. ¿Por qué estoy desconectado? Aparece desconectado. Aparece en línea. Ya. A ver, ya aparezco en línea. A ver, déjame ver. No. A ver, una vez más, porfa. Es la playera lo que interviene, dice. ¿My love? Yo te invité, amor. Diez mil veces. Es que no me aparece. Te llegó como mensaje, dicen. A ver. Pero es que... No, no es cierto. No, no, no. Dice. No está activado el micro de Xbox. Lo dudo, eh. Es que es el juego el que se lo escucha así. Nunca encuentro yo mis solicitudes. No, no, no. O sea, te sale abajito. Enviada. ¿Así te sale? Sí. Dice que te invite desde el menú de amigos. Puta. ¿Por qué no tienes a su partida? Ok. ¿Cómo doy eso? A ver, tal vez... Aquí. No irse. No me deja... A ver, voy a realizar mi consola. Sí. ¿Quién sabe? No. La primera vez que jugamos el juego nunca me había pasado. El audio no. Todo bien. Dice, tal vez porque haya mucho amor. Así es. Me dejó sorda esa madre. Qué madre. El inicio de Xbox para ese pinche IMAX cuando vas al cine. Nuestros sonidos surround. Es como el capítulo de los Simpsons cuando van al cine. Y explotan todo. El surround. Y empieza a explotar todo. Qué cagado. A ver, voy a entrar al juego, ¿vale? Dice, tal vez sea tu camisa. Quítatela. Me dejó sordísima. Sí, güey. ¿Estás conectado o desconectado todavía? Estoy conectado. ¿Te aparezco conectado? Déjame ver. A ver. A ver, en línea. Jugar online. Gracias, Miguel. No, Miguel. No le voy a mandar mensaje a tu prima. Mejor le voy a mandar mensaje a tu jefa. ¿Cómo ves? Ya me apareces conectado. ¿Ya te llegó? Déjame ver. No. No. No, mi amor, no me llega nada. A ver, invítame tú, amor. Ok. A ver, invitar amigo. Dime si tú hiciste los mismos pasos. Invitar amigo con Y. Te selecciono. Nadie de cala. Aparece la palomita. Pero tienes que confirmarla con el botón de en medio del control y dice invitación enviada. ¿Así te salió a ti? No. O sea, a mí me decía que la tenía que poner con la de las tres rayitas. Por eso, siempre le digo yo pause, pues. ¿Sí, pues? Y a mí sí me llega. Sí. A mí sí te llega. ¿Qué pedo? No, no sé. Bueno, pues espero que no pase nada. Pero yo como mal hecho. Yo como mal hecho. Si suena eco, así lo jugamos, ¿no, amigos? ¡Adiós! 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 ¿Y te suena con eco? ¡Qué mierda! Sí, sí suena con eco. Pero la música no, solo los audios del personaje. Por eso te digo que es de juego. ¡Adiós! ¡Adiós! Mira, creo que ya sé por dónde va. O sea, por ahí, por donde pase. Por ahí. ¡Ándale! Muy bien, Nadia. Qué inteligentes somos. ¡Ah, no mames! Debe ser algo en opciones del audio. ¡Outa! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! Un saludo de alerta. ¡Ay no, qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Cuando me inviten! Oye, una vez Puta madre, esa pinche onda expansiva Tienes que saltar, tienes que saltar ahí Muy bien Oh, que la chica No, no le estás a saltar No, no le estás a saltar Eso Cool Eso Que venga pues No viene el cabrón Ahí viene, ahí viene ahora sí Ahí Es No mames No le di ¿Qué le di? No, no, creo que no La madre No mames Mierda No, puede ser Puede ser, puede ser Espérame, espérame, espérame Ay, que falta el cabrón No falta nada Ahí, mira, ahí, mira Es que no, no le da Tiene que ponerse arriba de la amarilla, amor ¿No? Oh, que la chica No, no, acá no le da Tiene que ponerse arriba de la amarilla Mira, ahí, ahí No Mira, viene conmigo Ahí Uno No No, tú late A ver, tal vez viene conmigo Tal vez Mira Mira Es que va muy rápido Ya va Oh, qué chico Aquí Ahí Bien Es el Pikmin Vélico, dice Ay, está bien bonito Soy solo una bebé No me gusta ni los wasps No, sigue con eco Ponle pause Debe ser algo A ver ¿Por qué? Sonido Volumen de los diálogos Cinco Volumen Tipo de altavoces A ver A ver, déjame ver si es acá de la capturadora A ver, chécale, chécale las nociones Ponle pause Slugs ¿Cielo? Sí, es algo acá del audio Ponle Ponle pause No manches Espera, espera Es en la consola Es en la consola, dice A ver No, creo que se queda en mi ABS Necesito Escuchar el audio ¿Crees que le puedes dar continuar? ¿Para checar? ¿Cómo? Ah ¿Sí o no? Espérame ¿Sí quedó? No A ver, salta al menú principal O sea, al configuración de la consola Ya, a ver Ya, ya A ver, no se escucha Creo Necesito que hablen los güeyes No, y otra vez Algo pasa Es que salgo en la consola Pero no sé qué es Vete a configuración ¿Verdad? Como que queda y no queda ¿Cómo como que queda y no queda? No, pues a veces escucha sin eco Y a veces escucha con eco Chinga Ahí en configuración de la consola Vete a sonido Y a ver Veamos ¿Qué hay ahí? Sí Ay, no sé Amor Es que yo nunca le muevo acá Y aparte la capturadora La usé literal ayer Para el biomutant O sea Dame dos segundos Y aunque sea play Es la misma capturadora Pero no sé ¿Qué es esto, güey? Que es Windows Sonic para aurícula ¿Qué es esto, güey? En accesibilidad Ponle en audio ¿Tiene activado salida mono? ¿En dónde? Uno ¿En dónde? En 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 Donde están las opciones Ponle accesibilidad Donde dice audio No, no lo tiene activado ¿Lo activa? No, no lo actives Vete a general Salen las voces De tu consola Y de Fede Juntas por el lag Mutea las voces De tus personajes Pero si la vez pasada Jugamos igual Salida de chat De grupo A ver ¿Qué te dice? En audio Le puse ¿En dónde? ¿En accesibilidad? En general Salida de audio Y volumen ¿Qué pasa? ¿Qué dice? Mezclador de chat Le puse a desactivar El resto de los sonidos Porque lo tenían El 50% Salida de chat De grupo ¿Qué tienes? Audífonos Audífonos Audio HDMI Estéreo sin comprimir Opciones avanzadas Transferencia de audio ¿Qué tienes? Desactivada Está activada A ver ¿Desactívala? Está desactivada Ah, ok Formato de los audífonos Windows Sonic Para auriculares No sé qué es eso Yo tengo estéreo sin comprimir Pero no es porque sea de ahí Nah Para mí es del juego, amor Es que mira Escúchame La música del juego Se escucha bien Sí Cuando brinca el personaje Y hace el ruido Se escucha bien El único eco que da Es cuando tienen el diálogo Dentro del juego Si yo tuviera un pedo De consola en general Toda la música Y el juego en general Se escucharía con eco Se escucharía doble Para mí es un pedo De las voces Por algo en específico No sé qué Porque la vez pasada Que jugamos Estuvo bien Traten micrófono En la barrita De búsqueda De Windows Y luego donde dice Configuración de privacidad Del micrófono ¿En dónde? En la compu Tal cual ¿Qué tengo que hacer? Busca micrófono En la barrita De búsqueda de Windows Ajá ¿Y qué pasa? Micrófono Y luego donde dice Configuración de privacidad Del micrófono Ajá Espérame ¿Pero eso qué tiene que ver Con la compu en general Del micrófono? Es que la vez pasada Sí salió Sí, sí Me ayudó Porque estaba jugando Streets of Rage Con Bueno, otro juego de Xbox Y le movimos esto Y se Y se arregló En el Xbox A ver Configuración de privacidad Del micrófono ¿Cuáles tienes activados? No sé Es que le di Le di micrófono Y me salen otras opciones No A ver ¿Va de nuevo? Panel de privacidad Panel de privacidad ¿Le pico ahí? Configuración de privacidad Del micrófono O sea, le das Le das abajo En el buscador De micrófono Y te debe aparecer Configuración de privacidad Del micrófono Y le puchas clic Pero aquí ya no me acuerdo Cual dejé Compañero de consola Xbox ¿Lo tienes activado O desactivado? Es que O sea, bajito ¿No te aparecen así Este Opciones? No ¿No te aparecen Aplicaciones? Tal cual como si estuvieras En un teléfono Ya se me trabó Todo amor ¿Qué se te trabó? No sé Cosas Remote No sé qué A ver Voy No Espérame Déjala Destrabo Ya Veo la aplicación Así que hago Aquí no me acuerdo Cual desactivé Ahí Xbox La tengo activada Xbox Game Bar También Quita esos dos Los quito Ajá Hay uno que se llama Compañero de la consola Xbox Sí Lo tengo desactivado No Y no está el ITX2 Por ahí Es que aquí no está A mí no me aparece El ITX2 ¿No te aparece El ITX2 Por ahí? Pues no Porque no es de PC Es que la vez pasada Te juro que desde aquí Lo hicimos Se arregló Desde el Xbox Como están conectados Pero estabas jugando Sí, yo estaba jugando En Xbox Como ahorita Se arregló Bueno A ver Volvamos Al Xbox Vale ¿Reiniciamos la consola? No creo que Tenga que ver Pero si quieres Sí Pues juguemos Con el Echo O sea Pues TX ¿No? ¿No quieres ponerle Pausa y ver Si es una opción Que está activada En el juego? Es que ya busqué En las opciones De De sonido Qué raro No, no Es que Mira Cuando mueves El menú del juego Que hace clac Clac Eso también se escucharía doble Si fuera problema La consola en general Y no dice por aquí Tipo de altavoces Configuración de canales No No es por ahí De acá En el juego Dice tipo de altavoces ¿Tú en qué lo tienes? ¿Auriculares, TV O altavoces? Auriculares Yo también En configuración de canales Estéreo, surround Estéreo Rango dinámico alto Dice Eso lo puedo dejar en alto O sea Es que no tiene nada que ver Pues ya Jugamos Con el Echo Es que la vez pasada No nos pasó eso Es bien incómodo Para ti Pues No importa La verdad Pues mientras el juego No esté buggeado O algo así Me da igual el Echo O sea Aparte ni que hablaran Todo el tiempo Si hablan pues Pero no es como mucho Si quieres reiniciamos la Reinicio la consola otra vez Bueno A ver ¿Qué pedo? A ver Voy a reiniciar Voy a bajarle Porque si se escucha bien cabrón El ¿El qué? El El inicio de la consola Ah sí Es una mamá Ya le bajé Ya le bajé Ahí va Ahí va Dice Debe ser el cartucho Sóplale Dice Y huevos Ya no prende Es que la vez pasada Estaba súper bien O sea Y ahora Justamente el Echo Entonces estuvo muy raro Ayer jugué con la capturadora Y no es la capturadora Porque jugué con el Play 5 No porque si no se duplicaría Todos los sonidos Exacto Se duplicaría el sonido Del intro de Xbox Imagínense Ajá ¿Quién está peleando? ¿Estamos peleando? Yo sí estoy peleando mucho Hay que divorciarnos mi amor Porque peleamos Estamos peleando por un audio Porque peleamos todo el tiempo ¿Qué se reniegó? Igual lo dicen de broma Bueno no dice no Que yo estoy renegando ¿What? No No los peles Nada más están Quieres chingar Por ejemplo Aquí un pendejazo Se nota que la Nadia Es manda No podemos tener Un pedo técnico Porque ahí ya Sale Dice Estudia la consola En stream ¿Puedes Intentar Una vez más Invitarme? Tal vez va por ahí Esa es otra Que se me Que me salta O sea El por qué yo no puedo Invitarte A pesar de que te veo en línea Ah mira Aquí dice Elige un club Soy Fede Lobo Y takes to main menu O sea Ahí te tengo Ajá O sea Ahí dice Invitación enviada Invitación enviada Ajá No No me llega Absolutamente ¿Quieres venir A ver cómo te invito? A ver Trata de invitarme Dentro del Xbox Ok ¿Cómo? Es que ¿Sabes qué? Desactivé las notificaciones De invitaciones Porque me llegaban Así cada tres segundos Entonces Intenta O sea Irte A la sección De amigos O sea Desde el Xbox Púchale el botón De Del X Desde el Xbox Localíceme Y en Conectado Seleccioname Y ponle Invita Ya Invita Un juego ¿Se puede? Ya A ver Es culpa De la gente Entonces No mía Es porque Les llegan Demasiadas solicitudes Sí No Es que llegan Así es lo cabrón Estoy jugando Cualquier cosa Y tucun 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 Este Ya le enviaste Pero puede desactivar Ah No sé Sí Ya Mira Te voy a enviar un mensaje A ver si te llega ¿Vale? Te envío un mensaje ¿Te llegó? O sea Pero si se te ve Las notificaciones Sí El mensaje Sí El mensaje Sí Llega ¿Por qué no me envías Notificaciones? Te invito a un grupo Unir Se lo voy a poner No Dale Invitar a juego Ya le di Ya no me deja Ya le volví a dar Mira el león Me acaba de agregar Unir Únete al juego A ver Ahí voy Tucun ¿O cómo dijiste? Tucun ¡Ahí está! Pues ya estoy Puta madre Y ahora A mí se me va a escuchar Con eco No pues espero que no Ahora no escuché El audio del juego Mi amor Puta madre No No escuché El audio del juego ¿Por qué no escuchas Ahí está Ahí está ya Se escucha el Fede Es Fede ¿Soy yo? Te escuchas tú Sí Mira Yo no escucho mi juego Pero se escucha el tuyo ¿Cómo que no escucho el tuyo? A ver Habla A ver Hola, hola Uno, dos A ver No, tu mano ¿Qué? Ese no es mi audio Se escucha el mono Y no es mi audio Pero entra en mi audio No sé por qué Es que mira Cuando jugué con Memo Se escuchaba un chico De sonidos de su lado Se escuchaba su voz doble Se escuchaba el audio Del juego doble Y eso hicimos Lo que te acabo de decir Pero no sé Qué pedo Dice Solucionas uno Y aparece otro Sí, qué pedo Bueno El eco El eco es de Fede No es mío Este Voy a volver a activar Esta madre Porque no escuché El juego ¿Qué vas a activar? Pues lo que desactivé No escuché el juego Ok Órale ¿Y no aparece ahí Tal cual It takes to? Pues En las aplicaciones No A ver Porque tal vez Yo no lo desactive Y soy yo el que Lo debe De De desactivar No Tengo Discord El gato No O sea Tengo todo Menos El It takes to El acceso Al micrófono De este dispositivo Está activado Y ahora es que O sea Lo que no sé Es por qué Ahora no se escucha Mi juego ¿Y si se escuchó La consola? Sí A ver No se escucha Mi juego Déjame salgo Espérame Quiero ver si El Xbox Sí se escucha A ver Yo voy a desactivar El Xbox El Xbox No se escucha Sí El Xbox Sí Ahora el juego No se escucha No manches Ah pues el torre Reinicia el juego Me voy a volver a meter En el juego Sí Qué desmadre No sé qué pedo ¿Ves por qué hay que Terminarlo rápido Este juego? Causa mucho pedo La vez pasada Súper chingón Sí Sí eh Para mí que toqueteaste Algo en el Xbox De aquella vez No es que ni siquiera Lo toqueteé yo Lo toqueteó Memo O sea Ah pero tú Por eso No 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 Me refiero a que Memo Por eso De que Memo Cambió su consola Y su PC Y yo no toqué nada Ta madre No se escucha Mi juego Qué pedo Y ahora qué pedo Por qué chingados No sé A ver Espera Ta madre No se escucha La música Ni nada Del juego Vale Uy Algo pasó ¿Estás segura Que no le debes De subir No le bajaste En la consolita? No mi amor Eso está siempre normal ¿Por qué amigos? Y tal vez Lo que moviste En la PC No afectó Pues sí Yo creo que sí A ver Regrésate a la PC Puta amor ¿Sabes lo que es Estar cambiando De pantalla? Con estos botones De caca Pues ya estoy En la PC No se lo quitaste En el OBS No, no se lo quité A ver ¿Qué fue Lo que moviste? Le quité El desactivé Lo que tú me dijiste ¿Me los puedes repetir Porfa? Este Después fui A micrófono Configuración De privacidad De micrófono Y abajo Donde vienen Las aplicaciones Desactivé Donde dice Xbox Game Bar Y Xbox Pues vuelve A activar Es que yo Lo tengo Desactivado Sí, ya lo hice Ya lo hice Yo lo tengo Desactivado También Yo sí escucho El juego Ya lo hice Pero ahora Ya no escucho El juego Déjame abrir Otro juego Espérame Fallas técnicas El stream Sí, güey No sé Qué chingados Seguro es culpa De Cruz Azul No, no se escucha El de Batman No se escucha Ya el juego De la consola En sí O sea Los juegos ¿Por qué chingados? El de Batman Arkham Asylum Tiene sonido En el menú ¿No? ¿Me está parado El bato? Simón No Este Voy a reiniciar La consola Entonces La voy a apagar Más bien ¿No será porque Se creó un grupo En tu Xbox? Puede ser Cierra el grupo Se escucharía El Batman ¿No? ¿Sabes cómo Cerrar el grupo? No Ahorita me dices Deja poniendo otra vez La consola Tal vez Porque si Iniciaste ese grupo Y valió madre ¿Cómo le hago? Vete a grupos y chats Todo es culpa De Ken Él dice A ver ¿Dónde? ¿Clubes? ¿Dónde? En el menú principal Del Xbox O sea que sale Inicio Contactos Y grupos y chats Es el que tiene Como el mensajito De izquierda De derecha Es el tercero Ahí está Ahí está el grupo Que iniciaste ¿No? No Me hice Inicio Un grupo ¿No Iniciaste Un grupo? Pues No Oh no Pero dijiste Que iniciaste Un grupo No A mí Alguien Me puso Así No Entonces No sé Pues Reinicia La consola No sé Detector Micrófonos Dice No será Por tus Amiguitas Federico No manches Amor No lo hubiéramos tocado Que no hubiéramos tocado nada Pero es que lo volviste a poner Igual como estaba ¿No? Sí Pero Y es que aparte Es el micrófono No tiene nada que ver Con el sonido De la consola Sí Pero a la hora de querer Abrir ese mare Me salió como un error De no sé qué Este ¿Ya la reiniciaste? Saluditos Megan Ariana Saludos Gracias 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 por tus stars ¿En qué vas amor? De nada amor ¿Reiniciaste la consola? ¿Cómo quito el grupo pues? Pero no lo iniciaste amor No existe un grupo Sí Recién la piqué sin querer ¿Cómo la quito? Ah Pues púchale el de pausa A ver si Si te sale la opción De eliminar el grupo A ver te voy a ayudar amor A ver te ayudo Espérame Que le había movido algo Del sonido acá Del chat de grupo De mezclador de chat Lo voy a dejar Como estaba Pero yo siento que eso No tiene nada que ver Ahí está Ya se escucha Era eso Era eso Está rarísimo Está rarísimo Pero el eco Haz de cuenta que Yo tengo cero sonido Y No se escuchaba mi juego Y solo se escuchaba el tuyo ¿Cómo entra ese sonido? No tengo idea ¿Por los audífonos? No sé No sé El sistema de chat Está muy raro De chat De Xbox No lo he entendido Bueno a ver Vale pues Gracias a ¿Quién me dijo? Gracias Ariel CM Muchas gracias Por acordarme de eso Ah Que la canción Amigos Severas Puros peditos Con esta cosa Es por la configuración De los headsets Pues ya Ni modo Lo jugamos con Lo jugamos con eco Amigos No pasa nada No pasa nada No pasa nada No se juegan No Lo abrí para Para ver si se escuchaba el juego Ahí está El eco de Fede Se mete por tus audífonos Sí También pienso lo mismo No pasa nada Lo que me extraña Es que antes no pasaba eso Pero bueno ¿Estás? Sí A ver Sí, posiblemente tu eco Tu eco se mete a los audífonos O algo así No sé O sea Algo pasa que se mete el eco Y tal vez pasó Ya ves que Cambiamos de micrófono Y cambiamos de audífonos Simón Y antes de eso Jugamos el juego Y tal vez será por eso Pero no sé si sea el micrófono No sé qué sea Y no será de Discord Porque también me dicen El Discord Este, duplica los audífonos Posiblemente Posiblemente Pero quién sabe No sé cómo hacer que no ¿Te invito o tú me invites a mí? Pues te invito yo Vale Ya Todo es obra del PRI Es que yo sin querer Hice un grupo Y no sé cómo eliminarlo Pero bueno Ni modo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás escuchando doble? Sí, cañón Puta madre Ya muere el mono No le doy a los barriles Le tienes que echar Esa cosa naranja, ¿no? Ah, sí Pero es que no No me deja Yo nada más puedo controlar El mono No, nada más tengo que saltar yo Ah, no se salta nada más Sí, le tienes que dar así Just kill if you want that nectar No, still no Shoot them Nice one, May Puta madre No, o sea Es que yo no escucho el audio Y fue de completo, mi hermano Hace cuenta que lo escucho como De lejos Y solo cuando habla el mono Pero no escucho la música ni nada ¿No estás escuchando música ahorita del juego? Sí Ve, ahí no hay eco Ahí se hay eco Cuando gritan no hay eco Cuando hablan hay eco Es eso No sé qué Ve, ahí no hay eco Ahí tampoco Ahí tampoco Está bien raro Ahí tampoco hay eco En las cinemáticas no hay eco Pero cuando hablan dentro del juego jugando Sí Ah, no, sí hay eco No, está bien raro No sé yo A ver, déjame le bajo al Al sonido Me voy a poner en seis Siempre que las ajustes A ver, le voy a bajar cabrón a mi micrófono No, no, no No, no, no Aguanta, Mora Aguanta, Mora Aguanta, Mora Aguanta, Mora Ya le bajé yo No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Hay que, eh Dispararle a las abejas Que lo estoy disparando yo Acá te puedes subir ¿Ya viste? Ah, sí Sí, Simón ¿Qué hay que hacer? No tengo idea Es que tenemos Mira, les tienes que poner eso a las abejas Y traerlas hasta acá Y luego yo les disparo ¿Ya viste? Ahora sí, tírales Ahora, ahora Ahí está Bueno, no sé Tal vez A ver, por acá Ah, sí Ahí le hacen daño Se lo tienes que pegar a él Ah, ok Ahí está, ya le pegué Pero súbete, súbete, súbete Para que te sigan a ti Ya le pegué Ya le pegué a él Mira Ay, no le doy A ver, yo creo que ahora sí hay que ir por acá Y le voy a disparar a las abejas Y le voy a disparar a las abejas Dispárales Dispárales Ah, no ¿Dónde está? Ah, ya te vi Es que las abejas Es que las abejas solo te siguen a ti, ¿no? Se tienen que pegar a ella Para hacerle daño Es que es a los dos Al güey también le tiene unas X y ahí le estoy dando Ahí, mira Híjale 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 Ya Híjale ¡Vamos por todas las escuelas! ¡Vete, ro-! Tal vez es para atrás, a ver. El de aquí metido está atrás. ¡Ah, sí! ¡En su espalda! Es en su espalda ahora. ¿Para allá donde vas? ¡Ándale ahí, mira! Esa madre, que no me dejan pasar estos cabros. A ver, pues yo le voy a disparar a todo. Sí. Ya tiene su espalda. ¡Voy! ¡Ahí está! ¡Qué pendejo me caí! ¡Cuidado! Ah, o sea, ¿tú dices que Fede no tiene el switch este como yo lo tengo? Ahorita lo he hecho. Me mataron, ¿eh? ¿Quieres que cheque de una vez? Ahorita, ahorita, pero no. Se me olvida que puedo correr. A ver. ¡Ah, la madre! ¿Qué? Ya no vas a quedar en el culo. ¡Eso culo! Ahí está, ya le me eché el culo. ¡Ah! 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 ¡Ay, qué chingos! Esto mal no está esa, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Bien la meché otra vez su... ...suloku. ¡Ah! ¡Ay, cabrón! ¡Me dio un espadazo! ¡Ándale, perra! Esa es la cadena, ¿no? Sí Ah, cuidado Ah, pero si te matan esas, hay que matar a las ovejitas, ¿no? Sí, sí, sí Hay que saltarlas Hay que saltar No me voy a morir Ay, Dios ¿Le puedes dar uno más? Ahí ¿A la cadena? ¿Por qué no me dejan los pinches abejas? Hay que desmolirme de todas las pinches abejas No manches, una más en la cadena Ahí va la cadena Ahí va Ahí está, muy buena Ay, madre Y si en serio ya no habrá martes y viernes de terror Pues de ese un chingo ya no hay Ah, qué bonita No, no, no I am the wasp queen She fooled us No, no, no I told you, see It's a robot It's a stupid bumblebee No, wait Don't hurt me Look, it's nectar She's kept nectar from us Oh, don't take my nectar Let's kill them all Son mis audífonos, amor Son mis audífonos Son mis audífonos Ajá ¿Cómo sabes? Porque recién muteé todo el audio del OBS Y yo seguía escuchando Como eco O no sé qué es Dice por acá En el mezclador de Windows De hecho te escucho como doble ¿A mí? No, perdón Cuando te hablo Escucho mi voz Dice En el mezclador de Windows O sea Donde salen todas las barritas De todos los volúmenes De todas las aplicaciones Hay dos barritas de Discord Bájale a la que dice Aplicaciones A mí me pasaba Dice A ver Antes de hacer eso Quiero ver algo En tu mixer El cosito oscuro del medio La barrita ¿Dónde la tienes? La barrita negra Eh, oscura La barrita negra ¿Por qué? Déjala, la quita Ay, qué bonita perita ¿Una qué? ¿Tienes una bebé? ¿Una bebé? Sí Dice La hipocondriaca Intentas eso Que nos comentó El buen Aroja ¿Cómo? Eso que te acabo de decir Hay dos barritas de Discord Bájale a la que dice Aplicaciones ¿En dónde? ¿En el sonido? A ver Voy a hacer algo Me voy a Me voy a salir De la llamada de Discord Y tú me dices Dejemos pasar esta cinemática Y después vuelvo a conectar Y tú me dices Y se escuchó el eco ¿Ok? Vale La invasión La invasión La invasión La invasión Para mí es Discord ¿Eh? Para mí es Discord Para mí es Discord ¡Ah! 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 Ok I have nothing to live for now I'm no longer a wasp queen What's the point if you can't be special? But you are special You are one of the noblest pollinators in nature I... I am? Yeah, of course, bees pollinate crops that feed 90% of the human population without you guys Humans would just die He's right So I am special No! You're a traitor You two? Why haven't you killed the traitor? A ver, voy a llamar a Nadia ahora ¿Cómo llamó a Nadia? No le sé al Discord ¿Cómo inició una llamada con Nadia? Ja 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 ja, ja ja ja. Es que no sé cómo inició una llamada aquí, güey. Ahí está ¿Hola? ¿Escuchaste eco o no? No, no hay eco, es el Discord Es el Discord, a huevo Probemos estando aquí en un chat de voz En vez de estarnos marcando por Discord A ver ¿Tiene eco? ¿Tiene eco? Espera, espera, te voy a mutear el audio Ponlo Ok, pausale ¿Sí? Es cuando yo desbloqueo, desmuteo el micrófono Y mis audífonos para escucharte En Discord, ahí es cuando hay eco A ver, deja, pruebo algo A ver, ponle play ¿Escuchas eco ahí? A ver Si hay eco Entonces Debe ser algo, tal vez yo De mi Discord ¡Mata madre! Es que con el cambio de micrófono Jugamos tú y yo Pero con el otro micrófono ¿Te acuerdas? ¿No tienes este En el En ajustes de Discord En En voz y video Lo de línea 2 y línea 2? A ver, déjame ver Es que ¿Dónde le muevo eso? En la ruedita de abajo Donde está tu usuario de Discord Sí, ajuste de usuario Y luego ¿Para dónde me voy? ¿Vos y video? Ajá Dispositivo de entrada Dice default No, línea 2 ponle Línea 2 Dispositivo de salida Línea 2 Ok Entonces ¿Cómo lo doy guardar? ¿Nomás así? Eh Sí, nomás así darle Cerrar A ver Tal vez ahí es Eh Llamen chavos Si quieren hacer streams Con esto se van a topar Cada vez que jueguen con alguien A ver Entonces Ya lo desactive A ver, venga No hay eco No sé qué sea Puta madre No sé Pero si yo te muteo Si yo te muteo O sea que si no dejo que se oiga tu audio No hay eco Solo es cuando lo vuelvo a activar Pero es contigo Es contigo Porque cuando yo juego DVD con mis amigos Escuchan bien Pero es que con tus amigos no juegas a Xbox No juegas la consola No, pero uso el Discord No sé si sea Discord El problema Porque yo te digo Te muteo No hablamos por Discord Y el juego yo lo escucho bien Estoy jugando en consola Métete porfa Al mezclador de volumen Que dicen Ajá ¿No tienes dos Dos barritas de Discord? Espérame Porque para meterme a la PC Tengo que sacar todo el monitor otra vez Oh no Pues ya ves Ojalá tuviera un botón Que con un switch Se cambiara todo La nada Pero no Tengo solo uno de Discord No tengo dos Pues Es que no Es bien molesto amor Tú Tú Este Bueno Hablemonos por otro lugar Que no sea Discord ¿Por dónde? Es que es Discord el del problema No sé A ver Dale un madrazo Sí Lo tienen input mix Pero es que es Discord Porque ya No hablamos recién por Discord Y se escuchaba sin eco Me marco por Discord Se escucha eco Lo muteo Aunque estemos conectados al mismo canal Lo muteo Y ya no escucho el eco Entonces es cuando Entonces es cuando desmuteo Su audífono O sea su micrófono Para escucharlo a él Ahí es cuando hay eco Reinicia en Discord Dice Porque la otra vez nos hablamos por Discord Pero Ya son las 10 amor Ni bueno amor No sé ¿Qué hago? De X Jugamos con eco Ya te dije Ni modo Deja reinicio el Discord Cancelación de eco Reducción de ruido Aló No pues así amor Así amor dale Pues bueno Ta madre Come on Cody Over here You drive What? Hey This is a plane It's not a station wagon Just fly Where's the gas? Hold your fire Burn the cannons I want air coverage Cold knives Cut them down Si no las cinemáticas Quita mi audio ¿Estás hablando? No Es que se me ve en verde Como si estuvieras hablando Es lo que te digo Que genera el eco Tu micrófono En el Discord Entonces no hablo Cogeo Cogeo The kids are closing Pop it I'm going as fast as I can ¡Suscríbete! 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 ¡No hay más problemas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya, deja, deja! ¡No mames! ¿Qué pasa ahí allí? ¡No mames! ¡No mames, amor! ¡Me va a matar! ¡Amor, me mata! ¡No te mata, no te mata! ¡Tú tienes más salud, tú tienes más salud! ¡Venga! ¡Ah, está bien bonita, yo no la quería matar! Me perdí un poco en todo el pedo del audio de la historia de las ardillas Sí, es que las ardillas querían matar a la abejita ¡Ah, ok! ¡No, no, no, no! ¡A la izquierda, a la izquierda! Sí, ah, gracias, eh Sí, y estos por defenderla ya se hicieron, este, enemigos de las ardillas ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! ¡No, no, 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 no ¡Ahí está bien chido esto! Sí, está bien padre ¡Ah, no, 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 no! ¡Nomachos, por boquita! ¡Ahí está bien! ¡Híjate de enfermar! ¡Vamos! ¡Oops! ¡Si! ¡Si! ¡Ale, aah! Bueno, nos cagamos, ¿eh? Mamó. Mamé. ¿Derecha? Derecha, sí. No mames, amor, morimos hasta llegar. No, ya habíamos pasado todo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ah, es que podemos pucharle para arriba. ¿Por qué estoy viendo todos bien... Perdón, me fui del otro lado. ¡Oh, y nuestra casa! ¡Este la ropa de Rosas! ¡Cabrón, abiertos! ¡Yuhu! ¡Aquí vamos! Vamos, vamos, vamos. No mames, es pura pena. Ahí estamos. Ahí está la morra. Si quieres, muteame para esa escena. ¡No, yo llego ahí! ¿Cómo se le compre? ¿Se le compre? ¿Tú tienes esa caída de nuevo? ¡No. No te preocupé. Pero cuando te sientes mejor, peut-être que podemos jugar con la Unabagoon de nuevo. y todos los otros juegos de espacio que tengo para mí pero no hemos jugado con ellos en un tiempo oh, y yo hablé con papá creo que quiere que te parezcan amigos solo quería que te vayas pobre niña ni la pelaron a mí se me hace que trae la depre no, 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 no en otro video ¡Órale! ¿quién está tan emperrado ahí? no sé ¿ahí sonó eco todo eso? me temuteé mi amor te muteo tu... es que ¿sabes qué pasa? que puedes tener el audio de tus audífonos muy alto es que lo bajé hace ratito lo intenté es que por ejemplo, mira te voy a decir estás callado, no estás hablando y aún así tu Discord se pone en verde como si estuvieras hablando algo se está metiendo en tu micrófono ¿no será el audio de los audífonos? ¿me escuchaste? sí, pero ¿qué audífonos? los audífonos los audífonos tienen un micrófono ah, ¿lo tienes activado? ahorita está prendido en rojo ah, no desactívalo ahí está desactivado ya ok vamos a ver si estás descubrí algo también le movían la sensibilidad porque decía la gente que era eso entonces le moví mira, vente vamos a jugar ya no tiene eco ¿ya no tiene eco? no tal vez es porque tenías perdido tu micrófono de los audífonos, ¿no? a ver, le voy a subir el audio de juego porque también le bajé a ese ahí no, ya tiene eco ya tiene eco otra vez a ver, le voy a bajar ah, cabrón, que hago bien hay que matarnos, ¿no? mamo y me vas a ganar mamo son minijuegos estos así que vámonos ¿ahí escuchas eco? no, ahora no le bajé cabrón al juego entonces es el juego no, o sea, más bien es pero está cabrón porque solamente son las voces no entiendo pero ¿por qué hay que bajarle? o sea, es lo que no entiendo o sea, ¿por qué? déjame hacer algo yo lo volví a subir a 10 otra vez también lo había bajado, pero para que la gente para que la gente lo escuche bien pues bueno, a ver voy a probar así la gente lo va a escuchar bien y yo voy a escuchar el juego bajo pero lo suficiente para que ya tú me dices si se escucha eco nadie estaba bien todo el tiempo todo este tiempo vente acá, amor ¿dónde estoy yo? chingas, pero no te veo ¿se fue por aquí? sí, fue por ahí por las estrellitas mire que hay algo ¿qué es esto? ah no, porque cuando yo le configuré el micrófono se lo dejé igual que el mío Memo no sé si tú le hayas movido algo, amor pero yo te había configurado la sensibilidad y todo tengo eco otra vez así que no importa, no importa ¿tienes eco otra vez? sí, no importa no importa, amor hay que jugar así no importa no, no importa o súbele no, no hay bronca no hay bronca vente tienes que subir por acá luego le checamos ya que tengamos tiempo antes del stream porque siempre perdemos un buen de tiempo en el stream Vincent ¿te crees que vas a salir con lo que te hiciste ah, mira ¿te acuerdas? vamos, Leo no hay bronca sobre eso solo desplazarlo ¿estás locoso? nunca desplazarlo solo esperas y ve oh, sí ¿qué vas a hacer? vas a caer tu aso no te hagas nada eres una ropa, Leo Dios mío y lo que siempre veo me voy a desmutear y desmutear cuando cuando si yo te hago eso yo te muteo si, si es del lado de Fede luego buscamos yo el problema para que en el siguiente stream no pase esto una desculpita mientras voy a mutearme y desmutearme si, está bien muy bien nadie en este momento no me escucha nadie en este momento no me escucha entonces voy a hablar de viejas no me lo vayan a decir no lo vayan a decir a nadie que esté hablando de viejas enter password oh, Wordplay lindo ah, tiene algo que ver con el hacking es aquí aquí y todo el otro lado ah a ver right ah, ¿qué es esto? ¿quién soy? me salí perdón uy, no ¿qué es eso? otra vez hay que completar completar el el ¿cómo se llama? el maquinito sabes, pensé que el hacking sería mucho más complicado que esto es solo un juego Cody ah, ¿qué es esto? ah, ¿está el juego? no lo sé pero no dejalo ganar wow, ¿qué está pasando? no lo sé pero no me gusta gracias por el video mi querido Brandon muchas gracias lo checamos después del stream ¿dónde estamos? ah, ¿qué es lo que se llama? ah, ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama, traitor? porque te compré en el museo ¿qué es lo que se llama? la luz Rose me tomó en el museo y me convirtió para una misión especial yo soy el único quien puede proteger Rose de la escena de la escena de la universidad bueno, ¿qué es lo que se llama? para proteger Rose como su padres ¡ah! stop lying tu misión es de hacer la lluvia ¡ah! realmente necesitas esas teas más grande más grande ¿qué planeta eres de no, 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 no 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 no, no, no no, 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 no no, no, no no, 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 no 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 Es el lozo ¿Puedo ser Ant-Man? ¿Qué te pasa, Cody? ¡Vamos a encontrar un camino de aquí! ¡Nos vemos en la próxima vez! ¡Vamos a comprar a Rose! ¡Vamos a comprarlo! ¡Y tú pagaste por él! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Era solo protegido! ¡Como tú serías si alguien te asombrase a Rose! ¡No te asombran a Rose! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! ¡Vamos a comprarlo! No tengo idea de qué se hace aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo me hago chiquito! ¡Me voy! ¡Pero no lo desgaste! ¡Ya, ya! ¿Ya? Eh, ya. Otra vez lo mismo, ¿no? De ahí venimos. Yo creo que de ahí vienes. Es para que bajes tú. ¿Cómo bajo? Así como subiste. Y ya, nos vamos. Las chiquitolinas, dicen. ¿Pos ahora? No tiene pila, tienes que ir a ponérsela. Te ves bien chistoso. Ahí está. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Se ve como algún tipo de forza. ¡Vamos, caminamos! ¡No sabemos dónde vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Y qué hago? ¿Me tiro? Pues yo creo que saltar. Tienes que decir, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Amén! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amor! ¡Adiós, amor! ¡Dios, pate! ¡No manches! Yo tengo una dimensión desconocida. ¿Qué es esto? No entiendo nada. No lo sé. ¡Ay, cabrón! ¿Dónde estás? Me metí en ese agujero Métete ¿Aquí? Métete ahí, sí Hola Me metí aquí Pero no sé qué hay que hacer No sé si hay que cambiar, no sé Ok No ¿Tal vez aquí? Ay, Dios, me caí A los planetas, mira Sí Pero creo que puedes saltar de... Ay, me volví a caer Aquí, mira Ah, es verdad Y tal vez aquí Y tal vez acá No, me caí en la mierda A ver, ahí voy ¡Ah! ¡Ah, madre! Exacto, por ahí Y ahí estoy yo ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Que se peguen? Tienes que pegarle a los demás planetas, ¿no? Ahí. Ah, creo que yo me tengo que subir. A ver, espera. A ver. Ahí va. A ver. Pero... No, me tiraste. Ajá. Es que creo que sí te tienes que pasar al otro y después al otro. No manches. Mira, ahí va. No saltes. Salta al otro. Acuérdate del dash. No segué. Exacto. Ay, es verdad. Así que con el dash. Ajá. Ok. Ahí va. Una, dos, tres. Exacto. A ver, quédate ahí. Voy. ¿A dónde voy? ¿A la casa? Espérame. Yo te... Ajá, como que para allá, ¿no? Yo te voy a impulsar, te voy a impulsar para allá. Ah, sí. A lo rojo, a lo rojo. Ajá. Una, dos, tres. No, espérame. No, 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 no. Otra vez. Pero bueno, ya entendiste, ¿no? Sí. La madre. A ver. Uy. Voy. Ahí va. Una, dos, tres. Jue. Ahí estás. Vea. ¿Y ahora cómo me subo acá? ¡Para la madre! Acuérdate que tus zapatitos te llevan por esos carriles que brillan. Sí, pero... Entonces camina por ese. Ahí, camina derecho. Ya ves. Ah, es verdad. Tienes razón. Ah, ok. No tiene pila. Espérame. Si estoy por ti. ¿Y cómo vas a ir por mí? A ver, ahí voy. Ya voy, ya voy. Aguántame. Creo que... No lo sé. Ay, espérame. No sé qué hay que hacer. ¡Está madre! ¡Hola! Hola. ¿Viste, viste por acá? No, pero yo no tengo los zapatos. Me voy a ir a la mierda. A ver, este... Aplástalos con el centón. Tal vez los tienes que aplastar todos. ¡Ah, ya vi! Del otro lado se crean plataformas. ¡Abran cajones, ¿no? Ajá. Entonces tienes que ir... Ahí ve... Mejor vete hasta el otro lado. Abre cualquiera de los dos. Ahora, abre... No. Él es el otro. El contrario a ese. Ok, ok. El del lado, ¿no? Ajá. Pero vuelve a aplastar ahora ese. Sí, haz una escalera. Uno y uno. ¡Hita madre! Ahí está. ¡Ya! No, es que abre... Ay, me equivoqué. Me equivoqué. Bueno, bueno. Ok. Más voy a ir salteado. Como si fuera... Como si fuera viborita. Ajá. El otro. Exacto. Ahí se ve. Ahí se ve. Lista. A ver, le voy a poner la pila. Tienes que ponerle la pila a ese señor. Ahí voy. Bien chistoso, hermano. Bien chichingaderita. ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! Y se activó una nomás. ¡Ay, cabrón! ¿Cómo regresamos? Bueno. Un portal menos. Aquí era el otro, amor. Acá. ¡Puta madre! ¡Qué miedo! Ok. ¿Esta madre qué? ¿Tendremos que rodar? A ver, ahí viene. Tal vez sí. A ver, vente. Tal vez yo te tengo que empujar. Ajá, yo te tengo que empujar. ¿Pero a dónde? Ah, es que no puedo pasar. No, es por allá. Es por la puertita. Tengo que presionar un botón ahí arriba. Mira, creo. Ah, este lo pasa del otro lado. ¡A ver, este lo pasa del otro lado! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ok! ¡A ver, este lo pasa del otro lado! ¡Ah, bueno! ¡A ver, este lo pasa del otro lado! Se escucha muy chistoso hablando con eco y así. A ver, acá arriba hay otro... Ah, no, pero no, tengo que ir al revés. ¡Me caí, mi amor! ¡Me aplastaste! ¡No mames! ¡Puta madre! ¿Hay que regresar todo, neta? ¡No, no, 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 no! ¿No? Yo me subo, ¿no? ¡No mames! A ver, espera, dejar si me puedo subir. ¡No mames! ¡Ah, del otro lado! El trampolín. ¡Acá, acá, acá! ¡Ya! ¡Hace muy chistoso! ¡Ah! Y si traes recuerdos cuando jugaban a distancia. ¡Oh, sí, claro! ¡Sí, recuerdo! ¿Qué es esto? ¿Qué decía? Ah, ok. Bájalo hacia... Hacia mí, aquí. Ahí está. Y ya, súbeme. A tu izquierda. Estás muy gordito. Ah, ok. Ya. Estoy muy gordito. ¿O sería hacia el... Hacia allí? Pero estás al revés, ¿no? A ver, ahí. Yo creo que... No, es a tu izquierda. ¿Ahí? Ahí, ajá. Voy a brincar. Ahí está. Listo. Ok. Acá está la pila. Ah, no. Debo de subir allá. Entonces, a ver, voy. No, acá no. Puta madre. Amor, ¿no es acá? ¿Dónde está el duelo? Sí, exactamente. Tengo que subir ahí. Perdón, me bajé. ¿Te vuelvo a subir? Simón, porfa. ¿Puedes estar ahí? ¿Puedes estar ahí? ¿Puedes estar ahí? ¿Puedes estar ahí? Un poquito más a tu izquierda. A ver. Ya. Gracias. Muy bien. Dice, está chido el juego para alguien que tiene pareja, ¿no? Pues con un compa también. Hay varios streamers que también lo juegan con sus compitas. ¿Cuál falta? Ah, este verde. Fisión nuclear. Ah, la presión es increíble. Uff, eso fue intenso. Ay, ay. No me puedo subir yo. Ah, no, sí, sí puedo. ¿Pero qué? ¿Al pedo? Ah, voy por el techo. No mames. ¿Y ahora qué? ¿Amor? ¿Amor? Hay que saltar. ¿Saltar cómo? Pues así, mira, así. Ah, pues sí, es verdad. Ah, estoy bien pendejo. No manches. Qué Crash Bandicoot, mi Crash Bandicoot. Ponte en el límite y salta. Así. ¿Ya viste? Exacto. ¿Una vez más? ¿Y aquí? ¿Qué pedo? ¡Agáchate, agáchate, agáchate! ¡Y! Puta madre, perdón. Yo la cagué. Ahí estoy. Ah, huevo. ¿Cómo me agacho? Con este B. Ok. Uh, ok. Como chingados, algo acá. ¿Tú me tienes que bajar esto? ¿Me puedes aplastar? Ahí está. Eh, ¿tú puedes aplastar ese? Ah, yo. A ver, ahí está. A ver. Eh, no. Ya sé. No, te tienes que subir arriba, ¿no? Ahí. Ajá. Ahí está. Bien. Bien, más chiquitito. Es chichiquito. No, ni te ves, eh. Estás muy chistoso. Adiós. Ok. Bien. Estás muy chiquitito. Estás muy chiquitito. No mames. Atómico. Atómico. Voy a soltar. A ver qué, amor. Tú quédate ahí y voy a soltar porque te va a catapultar. ¡Huevos! No, pero me mataste. Me tengo que ir. Me tengo que ir del lado derecho. A ver, dale. Así demasiado. Ok. Ahí lo voy a intentar. A ver, ahí. Un poco más. Ahí, ¿no? Ahí. Ajá. ¡Ay, tantito! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me tienes que agarrar, ¿eh? Ahí voy. Ya. Mames. Amor, apriete al revés. Voy. Bien. Ah, no mames. ¡Garraguí! ¡Aaah! ¡Garraguí! ¡Garraguí! Ok. Ahí está. Ok. ¡Ay, casi! Bueno, me voy a aparecer contigo. Bien. Ahí está la pelita. Ok. Ahí voy Esto es muy difícil Ahí están Bien Es todo padre, ¿no? Sí, es todo bien chingado Es todo padre Good Ok, ahora sí ¿Qué pasa? Tal vez yo tengo que tirar otra Ah, tienes que ir a la otra palanca de enfrente mío, mira Ok Ahí está Oh, aquí vamos a ir de nuevo Oh, me gusta mucho estar en la espalda Es como estar en el espacio real Esto es divertido Esto no es mi idea de divertir Entonces ahora tenemos que discutir con lo que es divertido Estoy nervioso, ¿vale? Estar en la espalda no es divertido Hey, 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 no te preocupes, ¿no? Focas en la misión Focas en la misión Vamos a encontrar el camino de este lugar No tenemos que ir a la misión Sí, sí, sí Colaboración Bla, 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 bla Oh, bla, 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 ¿eh? Sí, sí Bla, 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 ja Ok, ok No te olvides, ¿sí? Bla, bla Oh, quieta, ustedes dos Colaboración, no Ok, vamos para arriba Bla, 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 bla Bla, 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 bla Uta, más portales ¿Más portales? Hola, madre Ay, qué rico Parecen galletas Sí, de esos de piñita Me caí, me caí muy chagado Sí No mames, volví a caer Soy una boluda A madre A ver A ver, tal vez Sí A ver Pum Ah ¿Cómo te subo? A ver Me caí No manches, amor Me caí Pues sigue A ver ¿Cómo te subo? No, tú debes de poder subir Hazte grande ¿No puedes hacerte grande? Vamos A ver A ver Volvemos a subir A ver, creo que va por ahí Ahí está Ay, no mames Se fue a la mierda Me dieron un logro, de hecho Irte a la mierda Logro desbloqueado Irte a la mierda Irte a la mierda No mames Este, no No, pues es A ver Pues es así ¿Mediano? No, ¿verdad? A ver ¿No llegas ahí? No Pero de todas formas ¿Cómo te subo? ¿Cómo me subes tú a mí? Ya sé Primero te debo de subir yo Y después tú Tomando impulso desde hasta arriba Ya vas a poder subir medianito O sea, que intercambiamos lugares aquí Tú vete del otro lado Y desde esa altura Pucha del centón Y ya Y ahora yo me hago gigante Ah, muy bien Qué inteligente, amor Te mereces un logro Que se llame Que se llame No vete a la mierda No vete a la mierda Aquí tienes que entrar Tú, mira La casita Ok No mames Pensé que podía saltar Tengo que esperarte a ti Tengo que esperarte a ti, ¿no? ¿Dónde estás? Aquí abajo Ah, ok Tienes que saltar ahí Y agarrar a esa wea, ¿no? Simón, a ver Una, dos, tres Yo no llego Ahí está, ahora me la tienes que pasar a mí Ahí está, listo Hay que acercarnos Y ahora vas tú Ahí está Exacto Y ahora voy yo Vale Y así Y así Vale Listo Bien La barrita marinela Gracias, amor Ajá, sí A ver A ver En cuál se metió En esta Está muy fácil, ¿no? O bueno, no sé A ver Hay un botonzote ¿Qué hice? ¿Qué es esto? No sé, pero esto da electricidad No le hallo ¿Pues no te puedes meter aquí en la pila? Tal vez sí, sí Aquí Está cerrado Es que acá dice Esta wea da electricidad a algo Pero no sé a qué A ver Los rayitos, mira Tengo que hacer que llegue del otro lado ¿No, amor? Tal vez sí, sí, ¿eh? A ver Pero ve Hasta acá llega A ver ¿Y este? Sí, pero O sea ¿Cómo hacemos para que llegue hasta el otro lado? A ver A ver, allá hay algo Ok Y acá también hay como un carril ¿Qué es esto? Ah, tengo que venir yo chiquito ¿Ah, sí? Ajá Pero no me vas a dar alguna estrellita o algo Estoy pasando por uno de esos túneles que hay en Papalote pusieron el niño, ¿no? Sí Ah, sí Tienes que ir por los rayitos Mira, ahí hay uno En la final Ok Y ya con ese rayito podemos ir haciendo el puente de electricidad Ok Papalote Ajá Especial de estos, ¿no? Las estrellas Está rodeado de estrellas mamonas A ver Ponle puente aquí Ahí está Bien Pero a ver Ah, bien Agárralo Y ahora ponlo acá Bueno, no sé cómo hacer el puente Pero tiene que ligarse ahí con esa A ver, aléjate con todo Es lo máximo que llega Eh ¿Ahí llega? Pues ahí Ajá A ver, acá hay otro Yo creo que hay que ponerlos más bien así, mira A ver, por acá Acá hay otro para que te metas chiquitito Bueno Estos los acomodamos A ver, tantos Ok Creo que me tengo que poner del otro lado, no sé A ver Sí, porque te bajas, ¿verdad? A ver, espera Déjame, pongo del otro lado Sí Yes Ok, ahí voy A ver ¿Y ahora? Estoy adentro como de un juguete Ah, no mames Ah, no mames ¿A dónde te vas? No sé Adiós 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 Ahí arriba te fuiste Hay una estrellita por ahí, ¿no? Ahí, mira, ahí está No sé qué hace eso Aquí está Hay un rayito, rayito Bien, bueno Fue Bien Y acá hay otro ¿Adónde? Acá Pero creo que te tienes que hacer gordito y ponerte del otro lado Porque tú tienes peso Del otro lado, amor Ok, bueno Te tienes que poner del otro lado A ver a este gordito y hazme pesito Ahí está Hazme piecito, dijiste Sí, adiós Ay Ay, qué pendejo me caí Por andarte viendo Es que los desacomodé Entonces, a ver Va aquí, ¿no? Esto Es que ya no lo agarra, mira Tienes que acercarte más ¿Cómo será aquí, así? Ahí está A ver Nos faltan más rayitos No, son muy poquitos Son muy pequeños, ¿no? Pues sí Sí, hay como más túneles Mira, hay un chingo ¿Ah, sí? Sí, hay varios ¿En dónde? Acá, mira Acá hay otro Ah, es verdad A ver, voy para acá Pero ese lo tienes que apretarlo tú de gordito Ah, sí, sí Ahí hay otro Y ahora voy de regreso Y chingue su madre A chingay cómo te lo envío No, tú tienes que pasar así corriendo Tú solito Vamos Es que ese es el pedo A ver, creo que ya sé Creo que ya sé ¿No me puedo pasar ya? Así Ok Ahí está No manches Bien Ay, ya vi otro Deja, voy a ver A ver si puedo ir yo Ahí está Ya la agarraste, ¿no? Nomás me eché a la vuelta Eso pendejo Ah, y en ese botón rojo Creo que lo tienes que presionar tú Es uno más Me falta uno más Acá, en ese botón rojo Le tienes que apachurrar tú Pero siendo Grande Sí Sí, mira Si es que Ah Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Ya viste? ¿Pero cómo lo agarro? Yo creo que De alguna forma Tú tienes que Que ir hacia allá Porque tú eres la que tiene Las botitas Entonces tú eres Tú tendrías que estar Así como al revés Sí Pero ¿Dónde voy? Al revés No hay un carril Por acá Creo que aquí, mira De este lado Ah, es verdad Sí, es este Voy Ya Voy Ya 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 Somos muy Inteligentosos Oh, sí Ya se fue Al otro Ahí Listo Ya puedes ir por la peli No, para que se haga Esta mamada Bien Bien Muy bien Ok, ¿Cuál queda? Ese, ¿no? El de las sombrillas Hey, cabrón ¿A dónde te fuiste? Me dice chiquito Ah Tú me tienes que 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 guiar ¿Quién eres? Yo soy de la bolita Y estoy dentro de la bola Estás muy cagado Adiós Me mataste Te maté, ¿verdad? Sí Ahí voy otra vez Pero creo que yo me tengo que mover Puta madre ¿Por qué te choco? ¿No te puedes mover tú con la bola? A ver Inténtale Así, hacia el centro ¿Por ahí? Ajá Exacto Y sí, yo los muevo ¿Tú vas moviendo esos? Sí Ah, no Se exploté De todas formas Ay, Dios mío Ay, me caí No sé qué había que hacer La neta A ver, tal vez Yo tengo que hacer algo La sombrilla Mira, mamá Me caí por un agujero ¿Qué? ¿Me tendrías que pasar la sombrilla? ¿Qué es eso? Ah, ok, ok Tienes que apuntar acá Ok, perfecto Es como un, este Un túnel, ¿no? A ver Me tienes que mover A la otra sombrilla, mira No, a tu A tu Eh Hacia abajo Hacia abajo Hacia abajo Abajo, abajo Abajo, ajá Así sigue, sigue Ahí, baja un poco No, a tu izquierda A tu izquierda Bajo, bájalo Bájalo Baja, baja Derecha Un poquito a la derecha Ahí por a la derecha A tu derecha Ahí, ahí, ahí Ahí está Ok Pero bájame, please Ok Tú, bájame Ahí está Gracias Adiós 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 No sé ¿Qué hay que hacer acá? Ah, no mames Está perro Aquí estoy ¿Ya pasaste? Ya Cuidado Eso te electrocuta Me depuro Depuro que haga sombra Ah Ah, me caí por estar Viéndote Esta madre Ahí voy Bien 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 Se había dicho La otra derecha Saluditos a toda la gente Bienvenidos Y se va a subir esta YouTube Eh, no señor No, no, no Ya no Ahora tienes que ir Todo una y otra Ah Ah Okay No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, sabes, algunos más laserdos probablemente. Podemos hacerlo. ¿Qué diablos? Eh, no sé. Creo que... A ver, algo hice ahí. No sé qué hice. ¿Estoy cambiando los switch? ¡Estoy cambiando los switch! Ajá. A ver, ahora cambio el otro. Ese. Ah, falta este. Ok. Ah, a ver. Ah, ok. Sí, hay que cambiar lugares. Espérame. No se mueve ese. Ah, sí se mueve ese. A ver. Pero falta... A ver, voy a cancelar. Están al revés. ¿Mueve ese nomás? ¿Ya viste? Se mueve más. Falta que se mueva el otro. O sea, ese está bien puesto, pero falta que se mueva el otro de allá. ¿Y se mueven los dos, de acuerdo? Sí, al mismo tiempo. ¿Ya viste? Ah, cabrón. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Necesitamos que uno se quede completamente quieto. Ah, mira. Ah, ok. Esto. Espérame. Ok, ponte en el otro. Ahí está. Ahí está, ¿no? Ah. Ah. Ahí va. Aquí está. Ahí está. Ahí está. Y se acerca de la situación de su vida. Bueno, esto es creepy. No, vea. Está notificando su bienestar. Sí, sí. Aún es súper creepy. ¿Qué haces? ¿Qué? No, eso no puede ser verdad. ¿Qué? Ella ríe al menos unas veces cada día. Nos hemos estado discutiendo mucho recientemente. Sí, ok, pero... ¿Qué es su preocupación? ¿Qué? No, eso no es correcto. No, no, me siento. Esta cosa de la espacita de la espacita no sabe de lo que está hablando, ok? Vamos a salir de este lugar malo. Hey, 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 ¿cómo podemos... ¿Cómo podemos... ...mejor a Rosas desde aquí? No, cuidado. Sí, boom, está funcionando. No suena como eso. Los traidores de la espacita, ¡repárense a morir! ¡Venga, pues! ¡Cuidado! Amor, haz algo, no puedo... No aguanto más. Pues eso intento, pero no sé qué pedo. ¡Corre, Lesslie! A los agujeros, hay unos agujeros en el piso. A ver, voy. ¿Pero qué hago aquí? Hay un agujero, hay un agujero blanco. Ahí, no, en el que sigue hay un agujero blanco. Me voy pechurrando. A ver, voy. Tú sigue corriendo. Ah, no, pero no hay nada. Acá, amor. Acá, acá, acá. ¿Dónde pasé? Ahí, ahí. ¿Lo pucho? Sí. Ya lo puché. Ahí voy. Espérame. Mira ahí, como una energía. Ajá, déjame ver si puedo pasar por ahí. Puta madre. Ahí voy. Ok. No. No, no pasó nada. Creo que tienes que saltar ahí. ¿Yo? Ajá. Ok. O pasar por... A ver, salta. A ver, salta. A ver. Ahí está. Ahí está. Ok. Ay, cabrón. ¡A la madre! Mierda, me he morido. Puta. Está tirando chingaderas ahora este cabrón. Ahí está. Acá hay otro botón. Acá hay otro botón, mamá. Amor. Ahora me está persiguiendo a mí. Acá, acá, acá. Vente, vente. Se lo abrí, se lo abrí. Voy. Salto tal cual, ¿verdad? Sí, sí, sí. Adentro del coso ese. Adentro del coso. Ahí, bien. Bien, 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 bien. Si yo me veo chiquito, no me da. Mira. ¡Ay! A ver a mí. ¡A ti se me da! 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 Voy. Voy. Ya estoy. Doy la vuelta. Ahora está más arriba. ¡No manches! ¿Cómo brinco, amor? El panel derecho. A la derecha. ¡Ah, es verdad! Sube hasta arriba, sube hasta arriba y derecha. Exacto. Ok. Uh, no lo había visto. Qué bueno que lo viste. ¡Vamos! ¡Esta estúpida máquina! ¡Tienes que retirar esa lazer! ¿Qué haces? ¡Aquí se me da! ¿Vamos! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡No toques las cosas ahí! ¡Ah, huevos! ¡Ya los toqué! ¡Cuidado! ¡A tu bache le quedo un buen de vida! ¡Róquets? ¡Ey! ¡Córetos, Cody! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí, boobooboon! ¡Ya he conseguido! ¡No! ¡No! Creo que hay que montarlos Así como tú los estás aquí Sí, hay que montarlos Pero cómo Mierda Me mataron, amor Chinmarín Pues bueno, yo desde aquí Creo que hay que esquivarlos Hasta que se apaguen, ¿no? Sí No, pero a mí me explotan Ahí está Muy bien tarde con este Ahí está Pude darle Amor, no sé cómo esquivarlos Tú nomás corre Sigue corriendo, sigue corriendo En círculos Mira, así Ok Sigue corriendo, sigue corriendo Y ya se canzó Corre, 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 sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Vale Ahí está ¿Y cómo? Así, así No manches, amor No lo se pone Amor Es que de arriba hacia abajo Están invertidos De derecha y izquierda también Pero de arriba hacia abajo Con esos controles Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo ¿De arriba hacia abajo? Están invertidos De arriba hacia abajo Ahí vas, ahí vas Ahí vas, ahí vas Te vas al otro No manches No puedo No puedo Ahí está No, hazlo tú Yo no puedo con los controles invertidos Amor Ok Nunca pude Nunca pude Hazlo tú, hazlo tú No manches Me mató No puedo Yo no quiero Ya se cachó Otro . . . . . ahí vas abajo no mames estoy malísima, no puedo a ver aquí hay otro amor es que me estás persiguiendo es que yo no puedo tal cual como si fuera un avión, como manejarías una palanca de abierto yo les hubiera matado a todos los circulantes y pasajeros amor no manches no puedo ahí está, no te preocupes, ya se pudo no, no, no puedo me tengo que meter ahí chiquito me metí, quedé cagado ¿qué tengo que hacer? no sé, ¿estás con él? sí bueno, yo voy a correr no mames sí, tengo que pasar unos pichos de plataforma puta madre me morí ahí voy, ahí voy ahí voy, ahí voy mi papi te ha abandonado no mueves aquí se juntan bien, ¡amor! ahí voy Dios mío ahí voy, ahí voy, voy lo más rápido que pueda yo te protegeré, hermano no mames vale, ¡ipito! vale, ¿y ahora para dónde? ¿y ahora para dónde? ¿y ahora para dónde? yo te destruiré ahí voy, ahí voy, ahí voy no mames, no mames, me muero, me muero me muero, me muero y me mató chiquita, madre ahí voy, ahí voy, ahí voy amor, me muero no te mueres, no te mueres resiste, resiste no, tú sabes, está la línea ¿qué hay aquí? no te mueres, no te mueres pues aquí está cabrón de pichos de plataforma no te mata, no te mata no mames, ya, me muero, amor no te mata no te mata, no te mata no mames oh mames, aquí no voy a poder no, chingue tu madre ya voy a llegar, ya voy a llegar ya voy a llegar, listo no mames, no mames ahora le piche chango no mames era un buen de líneas ahí, qué pedo ¿qué está pasando? ¡Está listo! ¡Estoy después de él! ¡Hey! ¡Habré algo! Creo que podemos usarlo ¡No toques de nada que no deberías! ¡Sí, confíenme! ¡Habrélo en la vista! Creo que yo le puedo disparar a este cabrón ¿Quién es el que está disparando? yo soy el que está disparando tú conduces pero dónde está no lo veo no sé hay que ver el radar el radar a la izquierda dice atrás a la izquierda ahí está ahí está ahí mantelo ahí mantelo ahí mantelo órale pendejo a la izquierda hacia arriba hacia arriba derecha 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 ahí mantelo 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 ahí está ah ¡ay! para una chica ¡ahhh! ¿de cómo se vuelve a Rosas? ¡no puedo dejarlo a ti arantar ¡no puedo dejarlo a ti! ¡no soy de la mejor amiga! ¡a la vida! ¡no había jugado conmigo de la que durante unos años ¡ahhh! ¡ya está mirando a ella ¡come on! ¡pájate atención! ¿verdad? ¡no nos ayudaremos a estar amigos de nuevo ¿Hu? ¿Crees que así? Sí. Puedo pedir a Rose a jugar con ti de nuevo, pero tienes que ayudarnos a volver a ella. Ok. Pero tienes que prometerte que no te harás llorar. Sí, 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 prometemos. Ok. Me dio ternura. Sí, 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 claro. Necesitamos tu ayuda. No está bien. No está bien. ¿Qué? No nos puede ver. Dijo hermoso. Necesitamos hablar. Necesitamos tus llorias para romper el rumbo. Adiós. No nos puede sentir. ¿Qué vamos a hacer? Espera. Espera, mira. ¿Viste eso? ¿Eh? Tenemos el poder de afectar las cosas alrededor de ella para obtener su atención. ¡Sí! ¡Eso es perfecto! ¡Cierto! Vamos... ¡Destruyamos algo que Rose ama para hacerle llorar! ¡Ay, qué cojete, señora! Rose ama a su elefante. Es su mejor amigo. Nos destruyamos al elefante. Nos hacemos a Rose llorar. ¡Oh, Dios mío, doctor! ¡Eso es el gran amigo! ¡Eso es su gran amigo! ¡¡Qué culero! ¡¡Qué culero! ¡Qué culero! culeros muy bien pues si quieres pues si lastima que perdimos mucho tiempo si lastima que perdimos mucho tiempo con mañana hay que ver que pedo de donde es mañana hay que arreglarlo temprano y le seguimos no se cuanto nos falta de juego orale cuanto nos falta gente ustedes que saben así son bien cabron son bien cabrones sin spoiler son muy cabrones gracias por las stars a ver deja agradezco stars saluditos megan ariana gracias por las stars miquel villanueva ah ya te había saludado saluditos a ti y tu prima dice por acá que falta bastante dice vamos el fuego es muy bueno pero pero si esos problemas de audio nos dieron la madre hoy es que ya ya descubrimos de donde viene amor osea es cuestión nada mas arreglarlo si es el discord pero es un pedo de tu micrófono con algo osea algo esta haciendo ve hay hay eco pero bueno ahí lo arreglamos mañana para que no vuelva a pasar orale me late orale pues nadie adorno te puede encontrar la gente para que te vea estoy como nadie acalá en facebook o facebook.com diagonal soy nadie acalá ahí está la nadie acalá claro que si ese mañana le seguimos significa en dos meses no 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 en serio le vamos a seguir mañana de hecho hicimos promesa de que lunes martes miércoles le íbamos a dar hasta terminarlo ¿verdad? si mon lunes martes miércoles igual si lo terminamos si lo terminamos mañana pues mejor ¿no? exacto si mañana hay que darle temprano si mon y este pues dale dale chido orale pues orale pues my love ay nos vemos saludos a todos si saludame la familia ¿no? si vale que te vaya bien amigo orale chido cámaras cámara orale luego me depositas dale bye bye pues bueno amigos el facebook de mi señor esposa está en la parte de la descripción si quieren irla a seguir también y si no pues también no 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 pasa nada ¿no? pero ahí les dejo el el dato por si quieren seguir a Nadia ella también hace streams todos los días pues ahí si quieren este si quieren seguirla pues ahí está